Venga, cuando queráis. Bueno, pues la razón de que venga aquí hoy es una buena noticia, es que hemos limpiado el vestuario de enfermos, por fin. Podemos darle el alta ya a Álvaro Alemos, después de la cirugía del cruzado se encuentra muy bien, lleva unas semanas trabajando con el equipo y normalizándose, y llega un momento en el que ya no es un problema de recuperación, sino de coger ritmo de competición, y esto lo hace ya integrado completamente con el equipo. Y a Germán, a Lux, después de lo aparatoso del accidente que tuvo, afortunadamente la resolución ha sido muy rápida, muy buena, porque hubo muchísima suerte en aquel evento, y lo tenemos de alta y a disposición del míster también. En este momento no tenemos ningún lesionado, no sé cuánto nos va a durar esto, pero hay que celebrarlo. Pocas veces estamos así a lo largo de la temporada. Sí, te decía, obviamente, la exploración de Lux fue sorprendente. De menos tiempo lo que tenían, ¿sabes? No, cuando ves las imágenes, las imágenes la verdad es que son espeluznantes, pero luego al explorar la rodilla, afortunadamente lo que sugería era que no habían llegado a romper los ligamentos, que había hecho un esguince y que había una contusión ósea, que es donde había parado el impacto, y luego la resonancia nos lo confirmó, y si es así, el plazo se mueve alrededor de las cuatro semanas, que es el tiempo de recuperación, y es lo que él lleva, él lleva trabajando muy bien, muy duro, y ahora mismo tiene ya una rodilla normal. De hecho, en el campo veis cosas que hace, pero si lo veis en el gimnasio dando saltos encima de las superficies inestables, mientras bota un balón, gira y demás, está funcionando con normalidad absoluta. En el caso de Álvaro, que es un problema más delicado, tiene que tener especial cuidado, supongo, porque se han visto casos en el mundo del fútbol, de recaídas, porque es una lesión compleja. Bueno, de hecho, a Álvaro lo hemos estado frenando, precisamente por esto. Álvaro lleva ahora siete meses desde la cirugía, más o menos, él prácticamente desde el quinto mes estaba en una situación en la que podíamos ir soltándolo, pero hemos tratado de frenarlo precisamente para reducir el riesgo en la fase crítica de la aplastia, del injerto. Si miráis, después de una cirugía cruzada, pues nada, seis meses de... Es mentira, la estadística de la liga dice que los jugadores tardan ocho meses y pico, ocho y dos semanas largas, me parece, de media en reincorporarse, y eso es porque, queramos o no queramos, la biología de los injertos es la que es. Y entonces hay una fase crítica en la que tenemos que protegerlo. Aparentemente la hemos pasado, la hemos pasado bien, entonces a partir de ahora ya jugamos un poco con el riesgo del fútbol. Sabéis que hace ya años se hizo un estudio comparativo entre lo que se consideraba la profesión laboral física de mayor exigencia, el trabajo en altos hornos, con el fútbol. El resultado es que el fútbol es estadísticamente mil veces más peligroso que la profesión laboral de mayor riesgo para tener una lesión o un problema físico. Es que, claro, estando perfecto te puedes lesionar. Habiendo salido de una lesión, pues el riesgo indudablemente durante mucho tiempo es mayor, pero hay un momento en el que ya no podemos protegerlo más. Y, bueno, en principio creemos que ha llegado ese momento, él se encuentra bien, en el campo está disfrutando, pues ahora ya es cuestión de que alcance el nivel de forma y que el míster decida qué quiere contar con él. Nosotros a ella ese alta sí que no la damos esa. Pero en su caso, en el que el trabajo, como les había comentado el director, el adaptador y el director, ha sido, pues, efectivamente voluntarioso, o sea, con una implicación y un desarrollo, también desde el punto de vista mental, porque suele tener un problema con estos frenos, tan joven, y decían que en su caso no le ha afectado tanto. No, la verdad es que lo ha llevado muy bien. Ha ido un poco, digamos que por el libro, respetando todo, atendiendo a todo, cumpliendo con todo y cumpliendo con creces, que es uno de los problemas, que a veces la gente se queda porque se desespera, y otras veces es todo lo contrario, intenta apresurarse porque se desesperan también, y ninguna de las dos cosas es buena. En este caso, la verdad es que, fantástico. Vuelviendo al tema de la rodilla de luz, ¿es en situaciones así, cuando hay, bueno, que es un tan grande de la rodilla hacia atrás, ¿es habitual que pueda suceder esto, que los diómitos no llegan a estar afectados, que sea una respuesta tan rápida, o fue mucha suerte la que hubo en este caso? Pues fue mucha suerte, de hecho, este tipo de situaciones, bueno, todos visteis la imagen, ¿no? Germán cae, está en una situación de desequilibrio, la rodilla va yéndose hacia atrás, y en ese momento lo que hace es un tope. Si ese tope se produce y no apalanca, digamos, no salta nada, es solo la contusión, el golpe. Si ese tope se produce y hay energía residual todavía, continúa, y entonces es cuando se rompen los ligamentos. Pues yo lo hablaba con él, la suerte es que fue un salto bajito. Quiero decir, a lo mejor 5 centímetros más de altura habrían causado un desastre. Pero mira, unas veces vienen por un lado y otras veces afortunadamente vienen por este. Desde luego no vamos a discutir ni a quejarnos porque haya sido así. Valeo, muy bien, muy bien, muy bien.